Eran seis hermanos jones cuando Keko se murió Ahora quedan sin cojones porque Keko se murió ¿Qué cojones murió del corazón? Ahora quedan sin cojones porque Keko se murió Eran seis hermanos jones cuando Keko se murió Ahora quedan sin cojones porque Keko se murió Eran seis hermanos jones cuando Keko se murió ¿Qué cojones murió del corazón? Ahora quedan sin cojones porque Keiko se murió Eras en sus manojones cuando Keiko se murió Ahora quedan sin cojones porque Keiko se murió ¿Qué cojones murió del corazón? Ahora quedan sin cojones porque Keiko se murió ¿Qué cojones murió del corazón? Ahora quedan sin cojones porque Queco se murió Eran seis hermanos jones cuando Queco se murió Queco jones murió del corazón Ahora quedan sin cojones porque Queco se murió